Hola que tal, muy buenos días, muy buenos días, felices pascuas a todos los hondureños, buenos días Honduras, gracias por estar con nosotros, importante información que compartir esta mañana, por favor, a estar pendiente de TN5 matutino, importante información, noticias de último minuto, que definitivamente serán noticia, marcarán agenda el día de hoy. Mientras tanto saludo a mis compañeros que son parte del equipo periodístico de la fuerza informativa del poder periodístico de TN5, colega gusto saludarle, muy buenos días, Maylin Paola Cotto desde San Pedro Sula esta mañana con importante información, Edas Carrasco desde la ciudad capital, gracias Edas, y Carlos Llanes, con ustedes colegas estaremos más adelante en el desarrollo de las noticias. Mientras eso pasa, vamos a lo más importante, suscitado en las últimas horas, en la patrulla nocturna de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, comenzamos. Buenos días, un niño de apenas tres años perdió la vida producto de un tiroteo registrado al interior de un autobús, cuando un supuesto ladrón asaltaba a los pasajeros que iban a bordo. El hecho se dio en el sector del Centenario de Comayagüela, cuando al momento de cometer su fechoría, los pasajeros del mismo miedo se tiraron por las ventanas, mientras la reacción del hombre armado fue disparar contra las personas que iban a bordo, y una bala fue a impactar sobre la humanidad del menor de nombre William Ixac Durón, quien el próximo mes de febrero cumpliría cuatro años. El menor fue llevado de inmediato a la sala del materno infantil del hospital Escuela, donde no se pudo hacer nada para salvarle la vida. El cuerpo del pequeño fue llevado a la morgue del Ministerio Público, donde sus familiares, muy consternados e indignados, retiraron los restos mortales de esta alma inocente que perdió la vida en este hecho violento en Comayagüela. Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Militar del Orden Público se hicieron presente a la escena, esto para dar con el paradero del lechor, porque en un inicio se rumoraba que esta persona habría huido a algunos hoteles ubicados en esta zona. Sin embargo, a las instalaciones de la Policía Militar y a la Unidad Metropolitana Nº 2, se constató que no hubo ninguna captura en el hecho. De la morgue del Ministerio Público, familiares de Eduard Bonilla, de 28 años de edad, retiraron su cuerpo cuando fue traído desde el departamento de Comayagua. Según los parientes del ahora fallecido, la muerte de Eduard se registró al filo de la madrugada del 24 de diciembre, cuando la energía eléctrica fue interrumpida gracias a que una motocicleta chocara con un poste detendido eléctrico, y esto facilitó a que los hechores de este crimen ingresaran a la casa de la víctima y dispararle en reiteradas ocasiones hasta perder la vida casi de manera inmediata. Agentes de la Policía Nacional están tras la pista de los sicarios que dieron muerte a este ciudadano que residía en la colonia Cabaña del Departamento antes mencionado. Un conato de incendio se registró esta noche en el sector del barrio Lempira de Comayaguela, donde supuestamente un televisor se recalentó y esto produjo un cortocircuito que casi provoca una tragedia dentro de esta vivienda, según informaron algunos vecinos. Al lugar llegaron elementos del benemérito cuerpo de bomberos, donde pudieron sofocar algunas llamas que produjeron este hecho, y por fortuna no hubo ninguna víctima que lamentar más que los daños materiales de la vivienda ubicada en esta zona. Y como de costumbre la sala de emergencia del principal centro asistencial del país, fue testigo nuevamente de recibir y atender varias personas heridas por accidente vehicular, tal es el caso de este ciudadano que fue traído desde el municipio de San Lorenzo Valle cuando se produjera un accidente vehicular en una aldea de este lugar. Este ciudadano permanece en cuidados intensivos del Hospital Escuela, donde su estado de salud es reservado. Esta persona, que aún se desconoce su nombre, ingresó gravemente herida a la sala de emergencia del Hospital Escuela, tras producirse un tiroteo nuevamente en la colonia Vendec de Comayaguela. A los pocos minutos de haber ingresado, este joven fue reportado por las autoridades de turno como fallecido, y posteriormente fue trasladado su cuerpo al Centro Legal de Medicina Forense. Este tiroteo se registró a la altura de una de las calles más peligrosas de este lugar, y la policía responsabiliza a miembros de maras y pandillas de este hecho que dejó como resultado una persona muerta. El cuerpo de este hondureño permanece aún en la morgue del Ministerio Público, a la espera de que sus familiares lo retiren. Más información hasta la zona norte con Cristian Baite. Muchas gracias, Tony. Buen día, Honduras. Continuamos con la patrulla nocturna de este 26 de diciembre, con la información generada durante las recién pasadas horas en el Valle de Sula, como el homicidio cometido por desconocidos en el parque de Choloma Cortés al filo de la medianoche de ayer. De acuerdo con la información brindada preliminarmente por agentes de la Policía Nacional que resguardaron la escena del crimen, un indigente de unos 25 años de edad fue atacado con un bloque con el que le quitaron la vida en una de las aceras del parque mientras andaba en estado de ebriedad. Sin embargo, el cuerpo que tenía un tatuaje artístico ocultaba un número alusivo a una banda delictiva, por lo que no se descarta que haya sido asesinado por miembros de una estructura criminal contraria. El hoyo exiso no tenía documentos personales entre su pertenencia, por lo que fue ingresado a la morgue del Ministerio Público San Pedrano en condición de desconocido. Otro joven fue declarado muerto en una de las salas de observación del Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Olvin Ovidio Rodríguez, de 23 años, sufrió un accidente el pasado domingo en horas de la tarde a bordo de una motocicleta en el municipio de Tambla, en Lempira. Luego del percance, Rodríguez fue llevado al Hospital de San Marcos de Ocotepeque y posteriormente referido al Centro Asistencial San Pedrano, donde finalmente pereció. En el mismo hospital fue reconocido el cuerpo sin vida de quien obedecía al nombre de Edgar Alexis Mejía Rodríguez, también de 23 años, quien fue ingresado ayer en horas de la noche a la sala de emergencia luego de ser víctima de un accidente de tránsito según el expediente clínico, pero por un trauma encefalocraneal cerrado minutos después falleció. Otro encontronazo en la salida vieja hacia la Lima de San Pedro Sula dejó como resultado tres personas lesionadas que viajaban en la paila de un pick-up que impactó contra una camioneta que no habría hecho el alto correspondiente en la 14 avenida. Una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 atendió a los pacientes, llevando rápidamente a una señora de unos 55 años por tratarse de un politraumatismo. Y la Policía Nacional, mediante un trabajo efectuado por la Dirección Policial de Investigaciones, logró la detención de dos personas que habrían cometido un doble homicidio en la Colonia 11 de Abril de Choloma, Cortés, alrededor de las 2.30 de la mañana de ayer, luego de una fuerte discusión. La policía informó que las víctimas fueron identificadas como Luis Pineda y Arnulfo Saavedra, por lo que con la ayuda de las declaraciones de testigos, los responsables del crimen son Eduardo Ríos Arguetas, de 26 años, y Edwin Giovanni Ayala Cruz, de 41. Estas personas fueron arrestadas como principales sospechosos de la muerte de Pineda y Saavedra, pero serán las investigaciones las que determinarán su culpabilidad o inocencia en el proceso legal pertinente. Seguimos con la información que Nahum Monge tiene desde la ciudad de La Ceiba para la patrulla nocturna. Muchas gracias, Cristian Baird. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. Las autoridades policiales en las últimas horas informaron que se han realizado diferentes operativos y los resultados han sido positivos en los diferentes sectores de la zona atlántica del país y principalmente en esta ciudad de La Ceiba, ya que durante estas actividades navideñas no se presentaron hechos violentos en los distintos puntos de esta localidad. Sobre estas actividades policiales solo se informó de la detención de una persona por el delito de robo agravado continuado, lo cual ha sido detenido en las últimas horas por parte de los efectivos del Batallón de la Policía Militar, quienes operan en diferentes sectores, al mismo que se le dio detención en la carretera CA-13 a la altura de la entrada de la colonia El Búfalo en esta ciudad de La Ceiba, la cual se conoce como Ergal Joer Munguía, de 18 años de edad, quien según las autoridades había cometido un robo dentro de una de las unidades de transporte el día de ayer lunes 24 de diciembre en esta localidad. Ante esto, las autoridades continúan brindando seguridad a la población y reforzan los operativos policiales en los distintos sectores conflictivos de esta ciudad de La Ceiba. Mientras las autoridades del sistema de emergencia 9-11 reportaron normalidad en sus distintas atenciones, la mayor parte de las mismas fueron por distintas patologías, pero ninguna de estas de gravedad y se mantienen al pendiente para brindarle el servicio a la población en los distintos sectores de la zona atlántica del país. Y finalizamos nuestra patrulla nocturna con estas bonitas imágenes, cientos de ceibeños y pobladores de diferentes sectores aledaños a esta ciudad llegaron a compartir un poco de la alegría en la espera de la nochebuena, en lo cual se espera que todo continúe con normalidad en los distintos puntos de esta localidad, ya que se reportan cero incidentes durante estas fiestas navideñas. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. Y sujetos disfrazados de payasos aprovecharon la celebración de Navidad a las 12 de la noche del 25 de diciembre para saquear un cajero automático en la primera calle del Boulevard del Este de la Colonia San Fernando, en San Pedro Sula. El suceso ocurrió a las 12 con 11 de la madrugada del martes, contó el encargado de la seguridad de la entidad bancaria, Lisandro Disqua, que agregó que los malvivientes llegaron a bordo de un vehículo tipo camioneta marca Kia color negro y sin placas. Las cámaras de seguridad constataron que los malhechores llegaron vestidos de payasos, se bajaron del automotor y manipularon el cajero automático llevándose un aproximado de un millón de lempiras, aunque este extremo está en investigación. Un incendio registrado al mediodía del 25 de diciembre en la Colonia Laera, en la capital, consumió en su totalidad cuatro viviendas. De acuerdo a declaraciones de los vecinos, las viviendas pertenecían a la familia Zapata. Dicha familia intentó desesperadamente rescatar algunas pertenencias, aunque la mayor parte de las cosas fueron consumidas por el incendio, provocando el dolor de los propietarios. Las labores de vecinos ayudaron a los efectivos del cuerpo de bomberos a controlar y apagar el incendio. De lo contrario, hubiera sido de mayores proporciones. Niños que estaban en el interior de las viviendas afectadas fueron sacados a tiempo por moradores de la zona. Vecinos del lugar dijeron que el siniestro comenzó tras el estallido de un chimbo de gas en una de las viviendas quemadas. Y luego el fuego se propagó de forma inmediata. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ojo con esta información. Más adelante desarrollamos elementos noticiosos que tienen que ver con Honduras e Israel. Más adelante, información. Gracias por estar con nosotros en este 26 de diciembre. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este 26, 26 de diciembre del 2018. Tenemos importante información que compartir con ustedes. De inmediato, vamos, vamos con nuestros titulares. Esta mañana en Choloma, Cortés, informamos. Matan al indigente con un bloque. Tenemos información. Menor de dos años muere en tiroteo de autobús en Comayagüela después que un sujeto se subió al vehículo. Según familiares, el menor junto con su familia venían de un paseo e iba con rumbo a su casa. Resaltamos, más de 15 personas se reportan fallecidas como producto de las celebraciones de la Nochebuena y la Navidad en el territorio nacional. Tenemos los detalles. Además, migrante hondureño que viaja en la caravana con destino a México asegura en las redes sociales que Tijuana será Honduras. La llamarán Honduritas. Asegura que en lugar se hará prevalecer la bandera cartacha. Además, resaltamos esta mañana, ojo con esta información. Según Diario Digital Israelí, Honduras analiza con ese país el traslado de su embajada lo más pronto posible a Jerusalén. Según se conoció, una delegación de altos funcionarios de Honduras se reunió en secreto con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu. Se prevé una reunión entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el primer ministro de Israel la próxima semana en Brasil, en el marco de la toma de posesión de Jair Bolsonaro. Tenemos los detalles más adelante. A esta hora hacemos comunicación precisamente con el periodista Roger Rubio para que nos dé más detalles relacionados con lo que ha pasado en esta temporada de Navidad, en estas fechas importantes de Nochebuena y desde luego de la Navidad. Roger, contigo, gusto en saludarte. Los quemados, ¿cuántos se reportan hasta el momento? Buenos días. Las noticias nacionales son presentadas por Credidiunza. Más fácil, más rápido. Son 17 niños los que han resultado quemados y 7 adultos. Juan Carlos, en las últimas horas vino un niño con procedencia de Comayagua. Estamos hablando cerca de las 10 de la noche y también se encuentra una niña bastante grave. Ella que se quemó por que le cayó agua de una olla donde estaban cocinando a sus padres y ella en los próximos minutos va a cirugía. Se encuentra conmigo el doctor Omar Mejía, el director de Fundaniquén, que nos va a ampliar los detalles de estas incidencias. Algo rescatable es que en la capital esta vez no hubo niños quemados. Buenos días. Sí, buenos días. Juan Carlos, en estudio de todo el país. Realmente estamos satisfechos agradeciendo a ustedes los medios de comunicación porque no se reportó ningún niño quemado en Teucigalpa. Únicamente 5 adultos y el día de ayer nos llegaron de procedencia de Olancho, un niño de 6 años y otro niña de la zona de Comayagua, también de 6 años, con quemaduras en la cara. Fueron intervenidas inmediatamente por el grupo de Fundaniquén que estaba de turno y la niña que se trasladó el fin de semana con 50% de quemaduras de todo su cuerpo. Fue una niña de 22 años, 22 meses, perdón, 22 meses, Marjorie, que el equipo médico de Fundaniquén lo agarró inmediatamente. Tuvimos comunicación permanente desde Intibucá, junto con el CONCOPECO y el 911, consiguió la ambulancia aérea. Y esto es lo que está haciendo la diferencia en el manejo del niño quemado, el enlace con estas instituciones y la existencia de Fundaniquén en el manejo del paciente quemado agudo. Y con un equipo de profesionales de todo nivel, desde el punto de vista pediátrico, para el manejo integral del paciente con quemaduras. Y es importante a todo el país decirles que nos mantengamos así, cuidemos a los niños para evitar las quemaduras por pólvora. Y también estamos levantando un expediente, Juan Carlos, importante de los niños que sufren quemaduras por pólvora, que son diferentes lugares de la ciudad capital, incluso los de la capital, para mandar la factura que nosotros estamos gastando en Fundaniquén por el manejo de cada niño quemado. Y que se haga responsable a las alcaldías de ayudar a la fundación, que a puro esfuerzo estamos haciendo este enorme trabajo. Como pueden ver ustedes, es el Centro Nacional de Niños Quemados, referente de Centroamérica. Pero sí necesitamos que esas alcaldías, como Choluteca, Comayagua, Olancho, Intibucá, que nos están mandando niños quemados por pólvora, y ahí se permite la venta de pólvora, entonces tiene que haber algo de retribución para la fundación de niños quemados. ¿Cuánto se gasta, al menos en la recuperación de ellos? Y algo importante de resaltar, es que si no hubieran traído a la niña, a la menor, de 22 meses en un helicóptero, hubiese perdido la vida por la gravedad de las quemaduras. Sí, perfectamente. Recuerde que el órgano más grande es la piel, la piel 50% de quemadura, afecta inmediatamente al riñón, todos los órganos de la economía. El doctor Darío, que es el director médico de Fundaniquén, hizo enlaces inmediatamente con los pediatras de allá, y el manejo que se le dio fue indicado desde Fundaniquén para traerlo aquí al hospital. Y la niña está todavía en condiciones bien delicadas, pero primero Dios salga adelante de esta gran lesión que tiene. Gracias, doctor. Y bueno, el doctor Darío también. ¿Cuál es la inversión que se hace? No inversión, los gastos en recuperación de estos menores. Mire, cada niño quemado es diferente uno del otro. Puede ir desde 8.500 lempiras el día hasta 50.000 lempiras un día por un paciente, dependiendo de la gravedad que tenga. En este caso, hablando de Marjorie, es una niña que ya alcanza el 50% de su piel. Hemos tenido ya otros niños que han tenido estos porcentajes del 45% a 60% afectados, y cada uno de ellos, que han sido alrededor de unos tres, los más graves, entre los tres suman 1.600.000 lempiras. Es decir, cada paciente, cada caso es diferente. En el caso de Marjorie, hoy estamos en las segundas 48 horas de su condición. Todavía anoche la miramos y está estable en su condición. No obstante, pues, como hablábamos con la mamá, todavía es grave su situación. No hemos salido del peligro. Empieza la parte más difícil, la de evitar la infección, evitar la entrada de microorganismos, ya que la mitad de su piel se ha perdido. El costo, pues, humano es bastante importante también. El día 24 de diciembre por la noche se desplegaron los especialistas, aunque no estábamos de turno, venimos a tratar de colaborar un poco con el manejo de esta niña, y pues, gracias a Dios, estamos en condiciones óptimas de trabajo. No estamos fuera de peligro, pero aquí estamos. Doctor, en comparación al año anterior, ¿continúa la baja la cifra de niños que mueve? Con respecto al número de niños afectados por eventos de pólvora, pues, como bien decía el doctor Mejía, no tenemos incidencias de la capital. Creo que en lo que va de toda la temporada, dos niños han venido, uno de la colonia Honduras y uno de la colonia alto de los laureles, una niña pequeña, y han sido incidencias menores. Con respecto a los menores que vinieron anoche, pues, también tenemos esa incidencia de que ambos fue pólvora que afectó su cara, y hoy, pues, uno de ellos tiene que ser trasladado al Hospital Escuela o al Hospital San Felipe, donde nos pueda decir, oftalmología, cómo está la condición real de su ojo. Bueno, compañeros, si no existe alguna interrogante, les repetimos, son 17 los menores afectados en esta temporada navideña, y 7 los adultos que se encuentran ellos en el Hospital Escuela y los menores aquí en Fundanique. Si no existe una duda, regresamos con usted. Juan Carlos. Roger, no sé si me escuchas, pero me gustaría saber, hablaban de un porcentaje considerable que había perdido la piel esta niña que fue traída precisamente el 24 de diciembre aquí a Tegucigalpa. Por cierto, se auxilió de un helicóptero de la Fuerza Aérea para traerla, y entendemos que el peligro, tal como lo dicen los médicos, todavía no ha salido precisamente de esa condición, que las próximas horas serán críticas. Queremos saber cuánto ha perdido de su piel, de todo su cuerpo, esta chiquita, de 22 meses aproximadamente. Le preguntamos ahora mismo al doctor Darío, cuál es la condición, cuánto fue afectada en su piel la menor Marjorie, de apenas 22 meses. Es un 48%. Cuando hablamos de porcentajes en quemaduras es bastante importante, y bien apuntaba el doctor Mejía de que se afecta al riñón y se afectan diferentes partes del organismo. Nos preocupa en este momento su condición, desde el punto de vista infeccioso, pues hay una disminución importante en los glóbulos blancos. 50% de piel perdida es una entrada enorme de microorganismos que pueden llegar a afectar toda la economía de un cuerpo. Entonces, esto es bien importante, porque la probabilidad de muerte aumenta a medida que hay mayor cantidad de piel afectada. Logramos ver en las imágenes que en la parte del pecho es la mayor parte de quemaduras, ¿parte de la cara también? No, hay parte del tórax anterior, tórax posterior, ambos brazos en su totalidad, el muslo del lado izquierdo está afectado totalmente y también ambos glúteos, o sea, que es extensa la quemadura. Pero hay bastante esperanza, doctor. Sí, estamos todavía en una zona de peligro, son 72 horas las que son cruciales en el manejo del gran quemado. En este caso, pues, hoy vamos al tercer día, a empezar el tercer día, vamos a ver qué pasa. Hay muchas dudas también, preguntaban muchos que, ¿cómo fue que sucedió? ¿Los padres qué han dicho? Dicen que ayer precisamente nos decían de que, yo hablé con la mamá en dos ocasiones, la niña le cayó encima el contenido de una olla con agua caliente y eso fue en la cocina. Ella estaba sola con la mamá y ella se desplazó hacia la cocina y ahí fue donde fue el accidente. Bueno, Juan Carlos, estas han sido las dudas que ha despejado el doctor Darío Zénego. Muchas gracias al periodista Roger Rubio dándonos esta información, detalles de estos casos de menores y de adultos también, producto de diferentes circunstancias, pues, se han visto afectados por quemaduras. Vamos a San Pedro Sula, a esta hora, ¿cómo se reportan estos casos? Bailin Paola, Coto, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Le comento que al hospital Mario Catarino Rivas han ingresado 15 menores con quemaduras de diferentes partes del Valle de Sula, uno de San Pedro Sula. Me encuentro con Carla Andrade, quien es una de las portavoces del hospital, para que nos explique qué edades tienen y de dónde provienen. Muy buenos días, licenciada. En efecto, el día 24, amanecer 25 de diciembre, en total ingresaron 15 personas, pero de distintas enfermedades. Están ingresando así, pues, cinco niños con quemadura, uno de Morazán Lloro, uno del Progreso, uno de San Pedro Sula y el otro de Choloma. Estos niños están en ese momento en estado de observación. Solamente son cinco, reportados hasta el día de ayer por la noche. Adultos, no hay ingresados, no hay ninguno quemado por pólvora. ¿Entre qué edades oscilan? Y hay uno de San Pedro Sula. Hay uno de San Pedro Sula, es una niña de tres años. Las edades oscilan entre los tres y trece años. También hay adultos que se reportaron desde el inicio del mes de diciembre con quemaduras de pólvora. Sí, hubo uno, pero de Baracoa Cortés, pero eso fue en el mes de noviembre. Ahorita en este momento no tenemos reportado ningún adulto. El de diciembre nos hablan de que fue de Villanueva Cortés ingresado. Sí, pero esta persona fue ingresada, pero con quemadura leve. Fue dado de alta inmediatamente. ¿Cuál es el estado de salud de estos menores con quemadura? Alison Bridget Romero, ella se encuentra un poquito muy, muy grave. Su ojo, ¿verdad? Está bien, bien afectado. En este momento pues está en estado de observación y en su brazo izquierdo y todos ellos en estado de observación. ¿De dónde son ellos? Uno es de Choloma, uno es de Colonial Paraíso, San Pedro Sula, el otro de Progreso y el otro de Murazán Lloro, Aldea Majanadita. ¿No han perdido nada en sus panitas? Hasta ese momento no. Están en revisión, pues en observación, el protocolo, ¿verdad? Que les ofrece el Hospital Barrio Catarina. ¿Brevemente cuántos ingresos en total? Brevemente, entre el 25 hasta el día de ayer hubieron 15 ingresos por enfermedades diferentes, ¿verdad? Y comparado al 2017, pues hubieron 35 ingresos en general. Muchísimas gracias, es lo que les puedo informar. Vuelvo con usted al estudio. Las noticias nacionales fueron presentadas por Credivunza. Más fácil, más rápido. Y al menos 15 personas murieron desde la víspera de la Navidad en Honduras, mientras que medio centenar resultaron lesionadas, informaron las autoridades, quienes indicaron que los decesos incluyen homicidios y accidentes de tráfico. Desde el lunes anterior hasta la una de la tarde de ayer se registraron 13 homicidios en el país, según un informe de la policía. La mayor parte de las muertes fueron por heridas de armas de fuego, aunque también hay por arma blanca y accidentes. Según el informe policial, el hondureño Pedro Martín Zúniga, de 24 años, falleció en un accidente de tráfico ocurrido en la Navidad por causas aún no establecidas en una carretera de San Pedro Sula. A esa víctima se sumó la joven Yensi Portillo, de 16 años, impactada por una bala perdida en el departamento de Comayagua, según las mismas autoridades. Vamos con noticias agradables. Las autoridades del Hospital San Felipe de Tegucigalpa informaron que dos varones se convirtieron en los primeros en nacer en la Navidad. Pedro Regalado Flores Sánchez fue el primero en nacer a las 12 con 8 minutos de la madrugada, siendo su madre Dunia Sánchez de 30 años, originaria de Choluteca. La madre reveló que es el segundo hijo que tiene, ya que la mayor es una niña de 7 años. La segunda persona fue Ángel Matías, quien nació a las 12 con 56 de la madrugada. La madre del menor es Yulisa Yamilet Vázquez, de 18 años, originaria y residente de la residencial San José en Tegucigalpa. La mujer manifestó que el nacimiento de su hijo es mi regalito de Navidad. Felicidades a estas dos madres. El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. El precio del euro y el dólar fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. La noticia del día es presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Atención, mucha atención a la siguiente información que ha trascendido desde Israel, donde los medios de comunicación ya de ese país dan cuenta de reuniones que en las últimas horas, en los últimos días han tenido funcionarios del actual gobierno, precisamente con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, precisamente para hablar sobre el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén en los próximos días. Recogemos de inmediato la versión periodística que da a conocer ya medios de comunicación israelíes y con detalles, repito, de esta importante reunión que se ha dado y que según el medio de comunicación ha sido de forma secreta. Honduras. Honduras analiza con Israel el traslado de su embajada a Jerusalén. Una delegación de altos funcionarios hondureños mantuvo reuniones secretas con el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros miembros del gobierno israelí para explorar la posibilidad de trasladar, de trasladar la embajada de Honduras a Jerusalén. De acuerdo con el canal de televisión Hadash Shott, Honduras exige a cambio a Israel que abra una embajada en Tegucigalpa, su capital, y que aumente el intercambio comercial, dice este medio de comunicación. Según el informe, las conversaciones están en una etapa avanzada y se ha asignado un edificio en Jerusalén para la embajada hondureña. Ojo con esto. Según el informe, repito, las conversaciones están en una etapa avanzada y se ha asignado un edificio en Jerusalén para la embajada hondureña. La delegación del país centroamericano, integrada por un asesor del presidente, dos ex ministros de exteriores y el vicecanciller, se reunió el domingo con la viceministra de exteriores, Sipi Jotoveli, y con el director general de la cancillería, Yuval Roten. Los hondureños reclaman además asistencia israelí en áreas de interés tales como seguridad cibernética, lucha contra el crimen, gestión del agua y agricultura, precisó el canal Hadashot. Una fuente de la cancillería señaló que Honduras busca también el apoyo israelí para mejorar los lazos con la administración en Washington. Repito también este párrafo. Una fuente de la cancillería señaló que Honduras busca también el apoyo israelí para mejorar los lazos con la administración en Washington. El portavoz del ministerio de exteriores, Emmanuel Nashon, confirmó la visita de la delegación, pero indicó que el proceso de conversaciones continúa y aún debe madurar. Netanyahu, que también ostenta el cargo de ministro de exteriores viajará el jueves a Brasil para participar en la toma de posesión del presidente electo Jair Bolsonaro la semana próxima. El canal puntualizó que se están haciendo esfuerzos para fijar una reunión entre el primer ministro y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien también asistirá a la ceremonia para sellar el traslado de la embajada a Jerusalén. Es decir, que el próximo 1 de enero, según esta versión, se estaría sellando ya el traslado definitivo de la embajada de Honduras actualmente en Tel Aviv a Jerusalén, con lo que prácticamente Honduras estaría reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Así como ustedes lo escuchan. Así. Esta ciudad estaría albergando en las próximas horas la embajada o los próximos días la embajada de Honduras. Ya como ustedes lo han escuchado y lo han visto, se tiene ya inclusive un edificio para que albergue la representación diplomática hondureña. Tenemos reacciones esta mañana, desde luego, por esta importante información que seguro será tema esta mañana. En primer lugar, comunicación con el pastor Alberto Solórzano. Pastor, desde el punto de vista religioso y de interés, vaya, y de interés nacional, ¿qué opinan ustedes sobre esta decisión que estaría tomando en las próximas horas la administración del presidente Juan Orlando Hernández? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludarle. Quiero decirle de entrada que celebramos definitivamente y damos la bienvenida a esta decisión, que es una decisión que en nuestro criterio se ha postergado mucho. Al contrario de haberse postergado, debió haberse tomado una decisión desde hace tiempo atrás. Pero bien, estamos confiando que finalmente se concrete. Usted ha mencionado esto tiene una relevancia, por un lado políticamente hablando, pero por otro lado también espiritualmente. Esto tiene una relevancia sumamente importante y para nosotros los cristianos evangélicos esto resulta altamente significativo por el enfoque que tiene esto en relación a aspectos escatológicos de la segunda venida del Señor y el cumplimiento de profecías bíblicas que tienen que ver precisamente con este tema. Mire, yo hace un año, en febrero prácticamente, estuve ahí en Israel y comprendí el conflicto, el conflicto, el conflicto interno que hay precisamente en Jerusalén. Es un sinnúmero de religiones. Y yo me explicaba, es posible que se reconozca en un estado sumamente conflictivo, en un territorio que se conozca o que se dé muchos conflictos o que se dan muchos conflictos, se reconozca que es su capital. ¿Esto no puede traer problemas más bien para Honduras? Bueno, mire, va a haber algún tipo de reacción, pero como le digo, esto espiritualmente tiene no solo una simbología, sino que tiene un legado de bendición. La Biblia misma afirma que aquellos que bendigan y que oren por la paz de Jerusalén y que al mismo tiempo reconozcan lo que Dios ha significado para ese pueblo, serán naciones bendecidas. Dios mismo dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. De tal manera que el pueblo cristiano en su enfoque bíblico reconoce a Jerusalén cumpliendo un papel sumamente importante. Jerusalén ha sido la capital de Israel desde mil años antes de que Cristo apareciera. Ya David había definido a Jerusalén como la capital de Israel. Y así se mantuvo. Israel fue invadida. Sin embargo, nunca Jerusalén ha sido capital de ninguna otra potencia. Y como usted menciona, hay tres religiones que convergen ahí y han construido sobre el templo que edificó David. Han construido actualmente mezquitas y han construido lugares de adoración. Sin embargo, el pueblo de Israel reclama lo que le corresponde por herencia. Es un lugar estratégico y para Israel significa construir ahí su templo y eso va a significar el cumplimiento para la segunda venida del Señor. Ya para finalizar, desde el punto de vista político, porque usted de una u otra forma está vinculado a la toma de decisiones de país. El problema que se podía generar con la comunidad palestina aquí en Honduras. ¿Cuál es su opinión, Pastor? Bueno, como le digo, siempre van a haber reacciones, pero nos parece a nosotros que es sumamente importante. Israel es un aliado estratégico para Honduras en temas de seguridad, en temas de intercambio cultural, en aspectos de carácter técnico. Él lo es y lo ha sido y lo será a futuro. Y como le reitero, quien esté con Israel a futuro no solo gozará del beneficio de un país bendecido por Dios y que esté en la agenda de Dios, sino gozará también del acompañamiento divino, que es sumamente importante de cara a los años que están por venir. Pastor, muchas gracias, gracias por compartir sus reflexiones esta mañana con relación a esta noticia, que no cabe duda, es una noticia muy importante y que según este medio de comunicación se estaría dando próximamente aquí en el país. Muy amable. A usted, Juan Carlos, muchas bendiciones. Vamos con reacciones también, con el padre Juan Ángel López, pura párroco de la Iglesia Católica aquí en nuestro país, con importantes reflexiones desde el punto de vista religioso. Es conveniente, es conveniente, si bien es cierto, Honduras ya había dado a conocer que haría este proceso o esta acción, ya llevarlo a la práctica es conveniente para el país desde todo punto de vista. Padre, gusto de saludarle, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de la noticia. Bueno, son varios elementos, Juan Carlos, o sea, eso no se puede ver solo desde una arista, sino varias aristas. Primero, hay que recordar que Honduras votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas en diciembre del 2017, junto con Guatemala. Las razones hay que verlas claramente, está en los medios, se dice ese mismo documento que usted acaba de leer, está claro esa nota que ha salido de ese canal en Israel. Él lo señala, cuáles son las posibles razones para que geopolíticamente Honduras se meta dentro de este problema, se meta dentro de esta situación. Contraria a la resolución que tiene más de 70 años que tomó las Naciones Unidas, frente a un estatus quo propio de la ciudad de Jerusalén, a razón precisamente de que convergen ahí tres religiones. Una cosa es el Estado de Israel, Juan Carlos, que no tiene ni siquiera un siglo de existencia, y otra cosa es la nación, que sería en este caso el pueblo israelí. Pero el pueblo israelí no ha tenido presencia permanente, lamentablemente ha habido muchísimas razones. El templo que construyó Salomón, perdón, pero hay que también señalar el asunto, fue construido efectivamente en una época en la que Israel se consolidaba en la región. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Pero a partir del siglo VI antes de Cristo, los judíos fueron expulsados de Jerusalén. O sea, es una historia muy compleja. La postura de la Iglesia, la Iglesia desde Roma, entendido con el Santo Padre, desde siempre ha lamentado esta situación que ha producido la decisión que tomó el presidente Trump de trasladar desde la vida a Jerusalén la embajada. Eso es lo que ha provocado como en la caída de dominó las piezas. Entonces, vamos por partes. El Santo Padre y la Iglesia, la postura que siempre ha tenido, es que deben ser constituidos en esa región dos estados. El Estado palestino y el Estado de Israel. Y respetarse y trabajar por la paz. Porque el polvorín que generó en diciembre del 2017, la resolución de las Naciones Unidas que no fue respetada por Estados Unidos. O sea, el derecho internacional desde hace tiempo está siendo vapuleado por esas actitudes. Digamos, unas decisiones llevadas adelante más que por el sentido humano, por el sentido más político. Y ahí es donde entra el problema. No solamente es un tema espiritual, es un tema de política. Y hablemos de la caridad, hablemos del amor, hablemos del respeto a la persona. Y ahí han habido muchísimas... Miren, Jerusalén, que se llama la ciudad de la paz, Juan Carlos, no ha tenido paz. O sea, cada vez que añadimos, le metemos un leño más al fuego, pues, hombre, sencillamente lo único que genera es más dolor y más muerte. Lo que deberíamos de trabajar todos. Yo entiendo la decisión soberana de Honduras, que es un Estado, y el que dirige la política exterior es el presidente de la República. Perfecto. Hay que recordar que Israel históricamente ha apoyado cosas en Honduras que no todo el mundo las ha visto bien, pero también es una decisión soberana. Pues solamente Israel y Taiwán fueron los que apoyaron, por ejemplo, el gobierno interino de Micheleti después del golpe de Estado. Entonces, es decir, cada Estado es soberano, Juan Carlos. Ahora, la posición nuestra, la Iglesia Católica, insisto, entendida como la Secretaría de Estado Vaticana, siempre ha dicho lo siguiente. Deben haber dos Estados en esta región. El Estado palestino y el Estado de Israel. Y debemos encontrar, como procuró las Naciones Unidas, un estatus particular para la ciudad de Jerusalén, en el cual se respete la dignidad de la persona humana por encima de cualquier cosa. Estas, digamos, decisiones van a afectar efectivamente esa situación particular del respeto de la vida humana, porque lamentablemente los fanatismos de cualquier color, Juan Carlos, deportivos, políticos y sobre todo religiosos, van a terminar llevando, como les diría, como en una cadena, en una espiral, a que haya más muertes, a que haya lamentablemente eso, porque los fanatismos existen y existen, insisto, de todos los colores y todos los sabores. Yo creo que es una decisión soberana de Honduras. Nosotros como Iglesia, lo único que tenemos que hacer es llamar la atención una vez más. La dignidad del pueblo palestino también hay que respetarla y tenemos que trabajar en Honduras. Tenemos muchísima gente de ascendencia palestina y así fueran de la ascendencia que fueran, china, francesa, alemana. Si la situación particular de cada pueblo, debemos contribuir a respetar el valor de cada nación. Esa es nuestra postura, Juan Carlos. Insisto, no nos corresponde a nosotros. Nosotros no hacemos co-gobierno con el gobierno de Honduras. No tenemos más que sencillamente lo que me corresponde a mí como sacerdote. Bueno, insisto, no es la opinión de la Iglesia. Solamente repito, por ejemplo, lo que un señor Sandri, que es el encargado de este tipo de asuntos en la Secretaría de Estado, ya señaló en el momento en el que se votó en contra de la resolución de Naciones Unidas, Juan Carlos. O sea, no nos corresponde. Nuestra opinión es en el sentido de procuremos la paz, trabajemos por la paz. ¿Esto va a producir paz? Bueno, ya lo vimos en diciembre del 2017. Lo vimos cuando se abrió la embajada en mayo, creo, del 2018, que se abrió en Israel, la embajada de Estados Unidos. Guatemala, que es el otro país en Centroamérica que votó en contra de esa resolución. Pero Guatemala, ellos tenían la embajada ahí en Jerusalén en la década de los 80. O sea, la actitud de ellos es diferente a la postura nuestra como país. Si respetamos la decisión del Estado hondureño, insisto, no somos parte de esas decisiones. Lo único que nuestra postura siempre será por el respeto de las naciones y el respeto de la persona humana. Padre, muchas gracias, muy amable. A la orden, Juan Carlos. Padre Juan Ángel López, dándonos esta mañana sus puntos de vista, sus reflexiones con relación a esta noticia. La noticia del día fue presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Hay reacciones también en el principal puerto aéreo del país con Melvin Fernando Paguada sobre este mismo tema. Melvin, contigo. Gusto, en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues, en efecto, hemos escuchado a dos hombres predicadores de la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar a la oposición política en este país, a un representante del Partido de Izquierda, Juan Barahona, del Partido Libertad y Refundación. Siguiendo los pasos de Estados Unidos, ha decidido a Honduras, a partir del 1 de enero, trasladar la embajada hondureña de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué opinan? Gracias, Melvin. Gracias, Juan Carlos. Este traslado de esta embajada es peligroso. No es recomendable. Jerusalén es un territorio en disputa por Israel y los palestinos. También se debe respetar el derecho que tienen los palestinos a su territorio. Y este traslado no se está haciendo por solicitudes de Israel ni de Palestina. Se está haciendo por imposiciones del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí los que pueden pagar consecuencias son los hondureños que estén representando a nuestro país en esta embajada. Ahí es territorio en disputa, territorio de nadie. Y ahí hay un problema. Israel no ha tenido ocupación de este territorio. Y ahora lo que quieren es tener ocupación de este territorio en una forma impuesta. El gobierno de Honduras tiene que meditar, reflexionar bien las consecuencias que pueden haber para esta embajada, para estos hondureños representantes en Israel por este traslado de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué pasa si Honduras no lo hace? No pasa nada. La embajada puede seguir ahí, donde está, en Tel Aviv. No pasa nada. Lo que pasa es que se miraría como un niño desobediente a los intereses de Estados Unidos, pero no pasa nada. La embajada ahí ha estado y ahí debe seguir estando. Pero estos mandatos, esta receta de Estados Unidos, las consecuencias las van a pagar los hondureños. No, repito, no es recomendable este traslado. Además, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, respeto al territorio palestino. ¿Por qué Honduras tiene que parcializarse a favor de Estados Unidos y en contra de Palestina? Son territorios que están en disputa y dejemos que ellos lo resuelvan. Juan Barahona, diputado de Libertad y Refundación Libre. Esta mañana habló así aquí, en Canal 5 del aeropuerto. Regreso al estudio. Gracias, Melvin. En otro asunto, pero desde luego que tiene que ver con la política exterior de Honduras. Una cónsul, en este caso honoraria, de nuestro país en Bolivia, Iris Grisel Berlíos, fue detenida por la policía en la ciudad boliviana de Santa Cruz a raíz de una denuncia por estafa agravada en su contra. Informaron medios locales. El concierto de Honduras y exsecretaria de Cultura y Turismo del municipio está aprehendida en la FELCC, acusada de estafar más de 700 mil dólares. Son varias las víctimas que aún no saben dónde está su dinero, invertido en proyectos de viviendas sociales. Yo confié, como le digo, porque era una mujer pública y yo jamás me iba a imaginar que una secretaria de Cultura de la Alcaldía cometa tremenda barbaridad. A raíz de esta situación, ella fue destituida de su cargo en la alcaldía. Decir que estas acciones fraudulentas que ha cometido la señora Berlíos, si es que es así como se está señalando, son a título personal y no tienen en absoluto que ver con la gestión municipal. Y en las próximas horas será puesta ante un juez cautelar. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de miércoles para todos. Después de disfrutar de una noche buena y una Navidad exquisita, pues vamos a conocer las condiciones del tiempo que imperan esta semana. Hay un anticiclón que se encuentra al noreste de Estados Unidos. Desde allí estará dominando todo el área centroamericana y dando característica a las condiciones meteorológicas. De hecho, hemos tenido algunos ingresos de humedad en los días anteriores y en algunas regiones del país se van a mantener. Vamos a los siguientes mapas y rápidamente les mostramos justamente de lo que estamos hablando. Algunos acumulados de humedad principalmente en el departamento de Gracias a Dios, Solancho, parte del departamento de Colón. Y en el mapa justamente de lluvias, la gráfica nos va a mostrar los puntos donde esperamos esa precipitación. Chubascos en el departamento de Colón, parte de Atlántida, gracias a Dios, algunos puntos de Olancho y una puntita ahí del departamento del Paraíso. Pero el resto con una condición estable para esta jornada y que justamente se traducirá con corrientes de viento provenientes del noreste, del territorio nacional, un poquito aceleradas. Y en cuanto a temperaturas, pues hemos amanecido con bajas hasta de 13 grados en los picos altos de la Esperanza Intibucá y esperaremos en el transcurso de la jornada que las temperaturas se vayan moderando y luego para horas del mediodía alcanzaremos temperaturas entre 25 y 30 grados Celsius en la mayor parte del territorio nacional, principalmente más altas, en los puntos coloreados en rojo y disminuidas en los puntos anaranjados que tenemos que andarán ahí entre los 24 y 25 grados Celsius para esta jornada. Finalmente les cuento que la Voyager 2, que es un objeto creado por el hombre, pues se ha convertido en el segundo objeto en la historia en alcanzar el punto interestelar, es decir, abandonar por completo la heliósfera y tocar ese punto, colocarse entre las estrellas. Es un hito histórico de este año 2018. Más información, pero será de tránsito vehicular más adelante, así que les ruego estar pendientes. Adelante con Juan Carlos y más información. Y en Noticias Económicas, a criterio del Colegio de Economistas de Honduras, se cumplirá la meta del gasto en la Administración Central del 2019. La sección económica es presentada por Maxi Despensa. Honduras logrará cumplir con su meta de gasto en la Administración Central en el 2019, solo con la recaudación fiscal programada, dice el Colegio de Economistas de Honduras. El servicio de Administración de Rentas ha incluso sobrepasado las metas que se le han impuesto, es decir, esto muestra que las medidas que se tomaron en el año 2013 han sido lo suficientemente buenas como para poder cubrir toda la demanda de ingresos que ha tenido el gobierno en los últimos cinco años. Vamos a ver si este año se logra. La meta es elevada. La meta es captar vía impuestos unos 108 mil millones de lempiras. El presupuesto para la Administración Central del próximo año es de 152 mil millones de lempiras. Para su cumplimiento será necesario recurrir a más endeudamiento. La Administración descentralizada tendrá un presupuesto de 109 mil millones de lempiras, pero en un 90% generan su propio ingreso para sus gastos. Y se habla que para el 2020, con el vencimiento y todo lo que se viene dando en la contratación de créditos, llegue a más de 45 mil o 50 mil millones para el 2020. Entonces, esto lo que quita es el margen de utilización de recursos para las secretarías que realmente importan. La Secretaría de Finanzas espera no aplicar nuevas cargas impositivas para el próximo año. Si es así, será lamentable para la economía, dicen expertos. La Ministra de Finanzas ha prometido, ha anunciado que no van a haber nuevos impuestos. Esperemos que sea así porque creo que ya los empresarios, los trabajadores y el público en general no soporta que les quilmen más sus bolsillos. ¿Sigue siendo la NE el agujero negro? Sí, por supuesto. La NE, que por cierto, es la que tiene la mayor cantidad de endeudamiento como institución. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa.